¡Qué chimba podcast y qué chimba tenerte por acá! ¡Chimba podcast! ¿Sí o qué? Muy buenas noches, qué belleza mi doctor querido. Qué felicidad poder estar compartiendo otro espacio más de este proyecto. Que recuerden que tiene el propósito de poderles transmitir todo lo que yo llevo en el alma y yo todo lo que sé que le deba servir a la sociedad por lo que he aprendido, por lo que me ha servido y que sé que a otras personas también les va a servir mucho. Estamos desde mi hogar, desde mi casa, desde mi confianza y que de esa manera todos los mensajes que se van a compartir en este proyecto son, mejor dicho, auténticos para que vivamos y podamos aprender. El día de hoy me acompaña mi hermano, o sea, la persona que ha estado conmigo yo creo que en los últimos años batallando de una manera muy auténtica, muy bacana, muy real en la que hemos pasado por situaciones y seguiremos pasando, hemos pasado y pasaremos porque somos socios. Y don Sebastián Suárez, qué bendición tenerlo por acá, mi doctor. Qué bacano, qué bacano Santi, de verdad muy bacano y agradecido por el espacio papi porque al final del ejercicio lo que buscamos con esto es impactar positivamente a toda la comunidad. Y nada, gracias de verdad, gracias por escucharnos, gracias por vernos, por de una u otra manera inspirarse para cada vez y cada día y segundo a segundo ser mejores personas más que lo más importante e independientemente de cualquier otra cosa. Qué bacano Sebas, yo quiero que el capítulo de hoy vamos a enfocarlo mucho hacia las sociedades. Es una pregunta que me hacen mucho. Santi, ¿recomiendas asociarte? Santi, ¿cómo se hace en las sociedades? Santi, ¿con quién? ¿de qué manera? Pues y siendo coherentes con lo que se quiere contar desde lo que uno sabe y desde lo que a uno le sirve, pues qué más que tenerte a vos al lado, Sebas, que podemos decir que hemos pasado por las bichas y por las maduras. Muchas, muchas, muchas adversidades. Pues Santi, yo pienso pues manejando la misma filosofía prácticamente es que antes de cualquier matrimonio que llamamos, que no es fácil, porque si no se lleva como como un lineamiento en común, difícilmente alguien puede compaginar con otra persona. Tenemos que estar alineados en los propósitos para que pueda ser sostenible en el tiempo, si no, en el tiempo usted arranca por allá y yo arranco por acá. Estamos pensando diferente. Exacto. O sea, no va a funcionar. Y eso se alineas desde los propósitos, entonces, qué chimba mi viejo. Me compartamos mucho, pero venga, para todas las personas que no te conocen, que de pronto quisieran saber un poco más de ti. A ver, cuéntenos un poquito de su historia, mi doctor, empresarial personal, de crecimiento. Empresarial personal. Cuéntenos un poquito, papá. ¿Qué edad tenés? 28 años, 28 añitos y decía mi abuelo, en la casa tengo más. Difícil de entender. Pero nada, Santi, básicamente, para la gente que no me conoce, yo soy un pelado que vengo de un pueblo. Nací en un pueblo llamado Moniquira Boyacá. Me crié entre Boyacá y Santander. Mi mamá hace muchos años se vio en la ciudad de Medellín, volvió por mí prácticamente a recoger el desordenado. Pues nada, me crié en un pueblo, en una familia, pues, de destrato medio, pues, lo normal, ni muy abajo ni muy arriba. Pero, pues, en un pueblo siempre con la ilusión de querer destacar a muy temprana edad, que, pues, no fue fácil. No, en su momento no tenía, pues, una orientación por dónde empezar, cómo empezar, en qué empezar. Qué era lo más difícil, pues, y qué es lo más difícil de, realmente, pues, de una persona. Nada, marica, yo, yo, eh, tengo una infancia relativamente sana, más o menos a los 10 o 12 o 13 años, ya es cuando me empiezo a encaminar, me empiezo como a encaminar por el mal camino, ¿no? Rebeldía pura. Rebeldía y adicional a eso, un cóctel de amistades que me llevaron a cometer muchos errores, ya a nivel, pues, drásticos. Entre eso, pues, tú sabes que ya, el tema de drogas y más en un pueblo eso es muy común. Qué tan, hijo de puta. Qué drogas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ese proceso, Sebas, lo superaste, huevo? Papi, la verdad, pues, fue un escenario difícil porque yo llegué literalmente a tocar drogas que, hoy por hoy, pues, no, no siento. Me vergüenza en decirlo porque afortunadamente soy una persona, pues, de carne y hueso que puedo inspirar de manera positiva a gente que, de pronto, hoy por hoy, pasa por una situación. No en un escenario sintético, sino, pues, hoy por hoy ya existen muchas drogas no sintéticas y la gente inconscientemente no se da cuenta. Pero en mi caso fueron sintéticas. Lo peor que puede llegar a tocar fue boxer, literalmente. Y es algo que, pues, la gente queda como, wow, este marica, este marica en Instagram, este marica que va a estar de eso, huevo. Yo, la verdad, pues, no, casi nunca, pues, lo comento porque vuelvo y te repito. No es algo bueno, no es algo que, pero, pero, ¿sabes qué? Si es importante de eso, Sebas, y te lo rescato. Que qué fue puta valentía y qué fue puta monstruo porque es que, o sea, primero contarlo, primero tener ese, esa valentía, hermano. Le decirle a muchos jóvenes que yo sé que van a estar pasando por una situación porque es que esos no son caminos buenos. No. Esos no son caminos buenos. No es el camino más sabio. Y, papi, nada, esto me descubre, me descubre la familia. Yo vivía con mi abuela, vivía con mi abuelo y me descubren en el vicio. Ay, hijo de puta. Claro, pues, la primera impresión, pues, súper decepción, llorada, de la familia. Yo era un pelado, pues, marica, de 13 años. Y hoy por hoy ya uno ve, pues, la familia por ahí, peladitos de 13 años, pues, es totalmente diferente el camino. Entonces, marica, un caos total. Empiezan a tomar decisiones y hoy por hoy yo tengo en mi cabeza las personas importantes de mi vida que me ayudaron a salir de ahí. Que al final del ejercicio es una decisión propia, ¿no? Pero supe quién era la persona que quería que yo estuviera en un mejor lugar, ¿sí? Y siempre lo he tenido claro. Llego a la ciudad de Bogotá. Llego a vivir con mi papá. Mi papá, pues, ya venía en un escenario de emprendimiento. Ya tenía, pues, llamémoslo empresa, un escenario organizado. Y yo llego con esa rebeldía, papi, pues, a una casa. Mi papá apenas estaba empezando con temas de empresa y demás. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía como 14 o 15 años ya. ¿Fui joven? Estaba pelado, estaba pollo. Estoy llendo hamburguesas y usted ya es la gran ciudad. Llegando a la gran ciudad. Y ese, papi, me daba miedo. Me daba miedo. Y es que Bogotá gigante, huevón. Sí, me daba miedo. Cuando yo ya empiezo, pues, a ver ese escenario empresarial que al final del ejercicio era un escenario muy tradicional, a mí me daba mal genio, huevón. Cuando me mandaban, pues, a empacar una caja, una chimbada, eso me irritaba. ¿Yo por qué tengo que hacer eso? El caso fue que, marica, tuve que pasar, pues, por un escenario... No hemos contado los escenarios drásticos. Vamos a ver más bien resumiendo las historias. Y ahora acordándome, bueno, es que ya se ha pasado mucho tiempo, huevón. Cuente una, cuente una de esas, papi, cuente una de esas que a usted le haya recordado, papi, bien caspa. Papi, automáticamente... Ah, bueno, yo abandoné, pues, el estudio, huevón. Yo me valié del colegio cuando estaba como en... Como en séptimo, en sexto, una huevónada así. Eh... Literalmente... Al piso. Claro, llego a Bogotá y me dicen, hermano, por lo menos usted tiene que terminar el bachillerato. Y efectivamente yo me meto en una vaina que si yo no, pues, tenía conocimiento de eso. Yo valié, huevón, prácticamente de sexto a once, huevón. Y me gradué coloquialmente. Salí del colegio, pues, coloquialmente. Y muy enroladito, pues, en el escenario familiar que ya venía, pues, ejerciendo. En ese momento, huevón, pues, empiezo a ver como un movimiento de muy pocas personas. Yo colaborando, pues, en lo que era un empaqueo básico de acondicionamiento, pues, para enviar en ese momento los productos que la empresa de viejo vendía. Y, marica, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Desde abajo. Sí. Siempre aprendiendo. Todo el proceso. Todo el proceso, desde lo que es el núcleo, ¿no? Un producto, el servicio, el acondicionamiento, el envío, el cliente, el tipo de cliente, la estrategia, pues, una infinidad de cosas que hay detrás de cada ejercicio. Entonces, marica, ya el escenario empieza a cambiar, la empresa empieza a ir bien. Ese escenario me empieza a gustar. Y todos en la vida tenemos muchos referentes. En mi caso fue mi papá. Yo quería ser como él. Yo decía, ah, marica, ah, mi papá. Y mi papá, una de las cosas que en su momento me dijo cuando yo estaba en esa sintonía de droga, la película. A mí nunca me gustó el alcohol, huevón. O sea, yo no, en ese tiempo yo no tomaba alcohol, pero sí metía drogas como loco. Entonces, me acuerdo tanto que me llevaron para un sitio en ese tiempo que se llamaba, parce, me corregirán el cartucho, pues, el gueto allá de... Le botaba el bronce, el bronce, el bronce, la vuelta. Papi, qué mano de locos, huevón. Qué mano de locos, parce. Porque yo asimilaba la droga de otra manera. Claro. Yo no me visualizaba como yo veía a esa gente. Pero, pues, inconscientemente lo que estaba haciendo era llevarme allá. Por una, o sea, de una u otra manera iba a llegar allá. Entonces, marica, las palabras ahí fueron, ¿usted se quiere ver así? ¿O se quiere ver de esta manera? Y, pues, papi, yo venía de un pueblo huevón y pa' mí todo era nuevo. Pa' mí todo era nuevo. Todo era guau, guau, guau. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero... Entonces, marica, me empecé a encaminar por ese escenario. Y fue una decisión bastante difícil en el sentido de síndrome de abstinencia y demás. Porque yo, papi, yo fui a tomar la decisión a los 14, 15 años. Yo no quiero más esto para mí. Yo no quiero ningún tipo de droga. Corto de raíz, papá. De una. O sea, no es de a poquito. Yo no venga que es que hoy, si estaba pues soplando bóxer. Galeándome, como decía en ese entonces, hoy no vamos a galear mediodía. Ya no todo el día, sino mediodía. No, lo mío fue, papi, radical, se acabó. No voy más pa' eso. Entonces, me daban ya, marica, escenarios, pues, de pánico, de ansiedad. Una boleta, huevón. Pero lo superé, lo superé con valentía, con esfuerzo, huevón. O sea, yo empecé a empelicularme, a creerme una película donde yo lo que quería hacer y a donde quería llegar a los 14, 15 años. O sea, yo ya veía cómo iba el escenario empresarial. Y a mí me empezó a gustar el tema. Me lo empezaron, marica, prácticamente que a meter por la cabeza y a inculcar y vea bacano y enroles aquí, y enroles aquí, y enroles aquí. Entonces, marica, de tanta insistida, era de terceras personas que me rodeaban en su momento. Ey, marica, metas a estudiar. Vea que ustedes ya tienen la oportunidad de que lo metan en una buena universidad. O sea, papi, yo odiaba el estudio con toda mi alma, huevón. O sea, yo... Porque me traumaron, huevón. O sea, me traumaron a punta de maricadas que no me gustaban. Sí, claro. Entonces, eh... Recuerdo tanto, huevón, que me fui para... Me escribí a una universidad, que no me voy a decir el nombre, pues, para no... Para no brinquearnos. Y marica, vre... Hice dos semestres. Hice dos semestres. En una de esas clases, huevón, que... Que nos daban en... En la universidad, papi. Empezaron a hablar de emprendimiento. Ah, bueno, yo me enfoqué. Yo me envicie literalmente en lo que era emprender, en lo que era negocio. Y ahí fue cuando, pues, nació todo el escenario comercial de lo que hoy en día es la marca que... Que manejaba anteriormente. Con la que llegamos a ocho países de comercialización. Yo arranqué coloquialmente vendiéndose ese producto en la universidad a los parceros. Que en ese tiempo el costo de un producto de eso era de mil o dos mil pesos. No recuerdo bien. Y yo lo vendía a veinte lucas. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar ese formato... Papi, yo a la semana fácilmente, fácil, fácil, fácilmente, yo pueda tener una semana de quinientos mil pesos. De cuatrocientos mil pesos. Una chimba. A los... Eso fue más o menos a los diecisiete años, dieciocho años. Una chimba. O sea... Era el chacho. Y es que quinienta lucas en los tiempos no son quinienta lucas de ahora. No, papi, eso era... Son cincuenta lucas de ahora, más o menos. Eso es otra vuelta. Eso es otra vuelta. Y yo le conté... Yo le conté... A la familia, yo estoy haciendo eso y de aquí es donde estoy sacando la plata. Entonces, lo vieron de buena manera. O sea, este marica... Raquito. Salió avispado, sí. O sea, yo nunca vendí dulces, ni hamburguesas, ni nada chivada. ¿Qué pasó, papi? Yo me fui a la vuelta. Yo me fui a la vuelta. Y marica, ya arrancó todo. Me salgo a la universidad por el tema de... En un tiempo estaba en una clase de emprendimiento. Y no sé si fue por mi tono de voz. O como lo pregunté, o lo que sea. Pero yo creo que suena arrogante cuando pregunté. Ey, profe, usted ha emprendido. Y el caso fue, papi. Y para resumir, le me llevaron para el decano. Ay. Para el decano, hueón. ¿Por preguntar eso? Pero yo creo que lo pregunté con un tono... Arrogante. Arrogante. O sea, monorrea, sí. Porque yo ya sabía que era el emprendimiento y la película. Y yo ya... Yo ya vendía, hueón. Yo ya hacía billete en la universidad. ¿Sí me entiendes? Coloquialmente yo ya hacía el billete. Entonces yo me creía, papi. Muchacho. Superman. Muchacho. Y decía, yo ya hago más plata que ese hijo de puta acá dictando clase. O sea, en el momento la forma de pensar. Sin humildad, joven. Sí, sí. Uno maduro, papi, en muchas cosas. En muchas cosas. Sin haberme pegado a la primera estrella. Yo iba sin siniestros. Iba a llevar. Iba a Melito, cero kilómetros. Cero kilómetros. Maldita sea. Hoy está estrellado el carro. Hoy está con... Uy, papi. Con un equipo repintadito. Hoy estoy más retocado que... Ay, hueón. No, no. Eso me han aporreado muy duro. Papi, no. Las adversidades en la vida lo enseñan a uno a... A forjar un carácter totalmente diferente. Maduré empresarialmente y personalmente a muy corta edad. Casi que obligado. Y pues más que nadie usted sabe cómo es que me ha tocado pues ya en el escenario más interno y personal. Guerrear y... Y en resumen, papi. Después de la universidad me salgo, hueón. Arranco a trabajar en una empresa familiar. Empiezo pues a entender todos los formatos estructurales de una empresa. Desde lo que les contaba anteriormente. Desde lo que era empacar un producto en una caja. Enviarlo. Todo. Hasta papi. Llegar a gerenciar ya pues todo un escenario comercial que me costó casi nueve años. Entenderlo. Y dominarlo. Y dominarlo. Y ponerlo exitoso. Y sostenerlo. Que es lo más importante y valirse de cualquier ejercicio. Entonces en resumen, papi. Eso es. También mucho tiempo ya pues para acá empecé a entender que... Que nadie iba a respetar como la figura de pobrecito. Sí, de lástima. Pues hay formatos de mucha gente que vende eso. Y vi que no era respetable. No era respetable en el corto, mediano y largo plazo. Y me forjé de otra manera. Me forjé papi. No generándole lástima a los demás. Sino generándole... O sea, lo hijo de puta papi. No le voy a contar nada malo acá. Le voy a contar todo lo positivo que me ha pasado en la vida. Y lo que me ha funcionado a mí. Para estar acá sentado, relajado, tirando risa. Que chingas, Ebas papi. Eso es papi. Nadie respeta... Nadie respeta al pobrecito papi. Al pobrecito. Al que chilla lo consienten una sola vez. Respetan es al hacedor. Al hacedor papi. Al berraco. Al duro. Que no se deja caer. No se deja caer. Y sabes que... Justamente eso es... De lo que yo más... A nivel personal... Es como... Ya uno entrando... Como en ese tema pues ya de... De amistad pues porque al final una sociedad es un matrimonio. Es lo que siempre hemos hablado. Sí, sí, sí. Tiene que casar con su socio. Y parcero... De verdad que usted... Valido exactamente eso que usted ha dicho. Porque usted ha sido para mí... En el tiempo que lo he conocido a mi doctor... Una persona que me ha enseñado sobre todo... A eso. Señor... Siempre la frente en alto... Y echando para adelante. No... Nunca parando de remar. No, no se puede. La remada no se puede parar. No se puede, papi. Toca remar, remar y remar. Sí, sí, sí. Que se levantó enfermo papi. No hay nada que hacer huevo. Bueno, o sea... Lamentable... No, lamentablemente... Y afortunadamente a la vez... Hoy por hoy tenemos ejercicios... Que... Afortunadamente... Mucha gente depende de lo que hacemos... Y por ende somos responsables... De llevar... Pues... Gratitud. De llevar muchos aspectos a sus vidas. Impactándolas. Desde la persona que nos está ayudando... Empacando una caja hoy por hoy... Hasta la persona... O sea... Proveedor por proveedor y... No, o sea... Hay infinidad de familias, papi... Que hay detrás de un proyecto... Que muchas veces no se ven y se valoran. Que la gente no conoce. Y que no conoce. Nadie sabe lo que... Lo que pesa cargar el saco. Eso es duro. Hasta que se lo pongan. Eso es duro. Hasta que lo pongan, parse... Y que piensen las situaciones. Ahí está. Pero bueno, Sebas... ¿En qué momento... Más o menos de esa historia... Hombre fue que nosotros nos conectamos. Ya estabas... Eso fue antes de pandemia. Eso fue antesitos de pandemia. Antes de pandemia. Antesitos de pandemia. Sí, ah, esto era bacana. Que berraco, ya copa negociante. Y cué de puta, me sento en esa oficina. ¿Cuántas horas estoy más ya pegado? Fue cinco horas. Por ahí, cierto. Conotito. Que doble y cué de puta. Sí, sí, sí. Eso fue después ya de pandemia. Nosotros hicimos negocios en pandemia. Fuertes. Sí, porque bueno, la pandemia pues lamentablemente arrodilló mucha gente. Y afortunadamente explotó mucha gente. En mi caso, gracias a Dios, pues busqué los recursos para poder evolucionar. Entonces dije, bueno, el laboratorio cierra. ¿Qué vamos a operar? Nada. Y pues en ese entonces ya habían pasado más o menos cuatro o cinco meses donde no, menos, como tres o cuatro meses donde no iban a dar apertura de salida a nadie. Entonces marica era crítico. Sí, crítico. Porque la filosofía también empresarial de nosotros era a como sea tenemos que mantener toda esta operación fluyendo en dinero. Porque si no, pues marica, ¿de quién van a vivir? ¿De qué se vive? Y de qué se va a vivir, huevón. O sea, mentalmente eso lo afectaba a uno mucho. Entonces marica arranco yo con el famoso alcohol, alcohol y antibacterial. A fabricar, marica. A fabricar y empiezo a tocar puertas. Pues de los contactos que uno ya en el camino ha venido pues construyendo. Marica y en resumen fui de las empresas que pronto más pudo haber comercializado alcohol y antibacterial y entre esos estaba usted también. ¿Qué hijo de puta madre? Comercializó. Qué rancos. Sí. Y ahí goleamos, ahí goleamos. Se hizo, se hicieron buenas cositas. Y papi, ¿no? Muy contento. O sea, al final del ejercicio yo pasé una pandemia muy trabajadora. Obviamente aprendí demasiado, marica, porque si uno ganaba, uno ganaba gracias a Dios, pero ¿y pa' qué? O sea, sí, para vivir, para comprar lo básico, pero ¿pa' qué? O sea, ¿qué hago yo con los números allá en el banco? Papi, había que trabajar para vivir. Sí. Papá. Bueno, eso sí, eso sí, algo, unas cuestiones que hicimos muy bonitas, muy valiosas, era que, parce, nosotros nunca habíamos de ayudar, weón. Nunca. Todo aquel que nosotros veíamos que podíamos impactarlo pues en su momento lo hacíamos. Y de hecho pues son cosas que uno no publica porque, bueno, no es mi caso, weón, sí. Eso a mí no me genera nada pues en el exterior, me genera internamente satisfacción, felicidad, bueno, infinidad de cosas que me hacen sentir persona y me hacen generar valor interno. Que le han sentido a tu vida. Exacto, weón. Y nada, papi, en resumen, ya después ahí fue que nos conectamos. Pam, 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 weón, puta, boyaco, trabajador, negociante, en el negocio muy serio, muy bueno, muy correcto, nos fuimos conociendo, que yo creo que eso es las primeras partes más importantes para contar de una sociedad. Que hay que vivir un proceso. Proceso. Todo tiene un proceso. No al primer aparecido que le llega con una propuesta de negocio en un Ferrari y con casas en Dubái, oficinas en Dubái, no le crean. Los negocios, parce, y las sociedades, pilar número uno, se construyen a partir de la confianza y la confianza se construye a partir del tiempo, del tiempo que toma y que es tiempo que no se recupera, que no se compra, que es tiempo en el que se conoce realmente quién es la persona con la que yo hago negocios. Quién es, quién es por dentro, cuál es su visión, hacia dónde está yendo. Y eso es algo que se tiene que entender, que de pronto muchas personas, por hacer una sociedad, me incluyo, también me ha pasado, creo que pues no lo hablo desde lo que creo, sino también pues desde lo que no ha pasado, pues que ha confiado mucho en personas que no se dio el tiempo, ni la confianza de construir algo alrededor, y que pues obviamente las cosas no salieron tan bien. Entonces como uno ha pasado por los dos escenarios, pues ya uno no sabe, venga muchachos, paso número uno, tomes el tiempo de construir una confianza, de construir una relación, eso de tomar tiempo, y sobre todo más que el negocio, el negocio tiene que ir porque tiene que ir, eso es cierto, es el número y eso es lógico, pero es tomarse el tiempo de conocer siempre a la persona, porque es que usted se está casando, güey, yo me casas con la persona. No, no se está casando con un negocio, ni un proyecto, está casándose con una persona que afortunadamente hay personas que les va muy bien, y desafortunadamente hay personas que les va muy mal, por una simple palabra, avaricia, no es más, güey, bueno. No es más. Entonces, total papi, yo pienso que lo de nosotros fue muy espontáneo, y nada, aquí papi en público le puedo decir muy agradecido también, porque usted ha aprendido muchas cosas, güey, bueno, como siempre lo digo delante de todo el mundo, yo no me las sé todas, y las que no me las sé me las quiero aprender, pero me gusta el proyecto, me gusta más que lo que pueda llegar a pasar en el proyecto, me gusta que usted se involucre de una manera generando primero que todo valor, y no valor económico, sino valor, ¿me entiende? La energía, el amor, el alma, el empuje. El match, güey, bueno. Sí, papi. Sí, o sea, y explotamos, y en ningún momento nos imaginamos que eso iba a pasar, güey. Gracias a Dios. Nunca imaginamos que eso iba a pasar. Que se abrieran las puertas que se han abierto en tan corto tiempo, papi, pero es porque estamos alineados en los propósitos, estamos trabajando enfocaditos y sabemos hacia dónde vamos. Cuando uno sabe hacia dónde va, papi, no se desvía facilito. Si usted ya vivió su vida, dominó su mercado, yo también viví mi vida, la estoy viviendo, nunca, pues puta, terminaré de aprender en este camino llamado vida. Que no termina. Que nunca terminará. Y pues que los conocimientos técnicos que nos han brindado éxito, venga, juntémoslos. Y venga, juntemos, parce, nuestras capacidades, que eso es donde uno tiene que trabajar. Y es, venga, con quien sumo dentro de una sociedad. Que esto aquí es remando. Y remando de hombro a hombro. Porque eso también pasa mucho. Y es que en una sociedad está el que está más cómodo. ¿Cierto? Y hay que saber que en las sociedades, dejar muy claro siempre desde los principios, qué tenemos que hacer. Los roles. Que uno sobre todo, exacto, en esos roles, que uno sobre todo sepa que en el rol está de esparse, lombra a hombro. Total. Porque es que uno nunca se las vas a ver todas, así como usted nunca se las vas a ver todas. Y así como juntos, uno siempre va a enfrentar de aquí para arriba, todo tipo de situaciones donde juntos aprenderemos, porque no, no las sabemos todas. Y hacia donde queremos llegar, muy pocas personas han llegado. Por ende, no hay muchas personas a quienes preguntarle. Y créame que a las que les preguntemos serán muy pocas, porque muchos viven en el nivel más bajo de conciencia, que viven todavía desde el ego, desde el no compartir, le dirán a uno cosas que no son, que es lo que a todos nos ha pasado. Yo creo que en la vida a mí me pasó, pues que uno genuinamente, una espera de las personas así, vea, nadie va a dejar de hacer, esto me lo dice mi esposa, que es la mujer más sabia que en mi vida, mi ángel, parce, que me mantiene aquí melito. Sí. Nunca nadie va a dejar de hacer por usted algo, tristemente, va a dejar de hacer algo por usted, o sea, tristemente, la mayoría de las personas viven en ese nivel de conciencia en el que, créame, que a la gente le gusta verlo bien, pero nunca mejor que ellos, que los demás. Y es todo esto que hemos venido repitiendo muy importante para que lo tengan en cuenta a la hora de establecer sus sociedades. porque es que, vea, este señor y yo, así como se tienen que basar las sociedades, se tienen que basar a partir de unos valores que se generan porque usted conoce a la persona, porque los valores vienen arraigados en el alma, es lo que usted es, eso no lo compra el dinero, eso no lo compra ni quiera la educación, es lo que usted es como por dentro en el alma y, obviamente, eso se logra desconociendo a las personas, nunca se va a dejar, nunca uno terminará de conocer a las personas, tristemente, pero en ese camino sí es importante entender que hay unos valores que siempre tienen que estar en las sociedades, con fraternidad. Sebas, que estamos remando de hombro a hombro, hermano, sus problemas son mis problemas y espero que los míos también los asuma. No, ya se lo he dicho papi, yo cuando se lo he dicho, yo gano, usted gana y yo pierdo, usted pierde y así sucesivamente, si usted pierde me hace perder papi, pero siempre con el fin de apoyarnos papi de uno a otro, yo pienso que nos ha tocado vivirlo y lo hemos probado, no hemos votado. En muchos, en muchas vueltas. En varias escenas económicas, personales, laborales, que ahí es donde uno pone a prueba verdad a las personas, porque de cualquiera le habla. Otros son los que está sentado al lado de uno en los momentos que tiene que estar sentado al lado de uno remando. Y eso no es fácil, y eso no es fácil, parcero, y esa es la cofraternidad que siempre se tiene que tener, es cuidarse la espalda de su socio, de su matrimonio. Lealtad, siguiente valor, lealtad, siempre saber a quien se le da la mano y ser muy agradecido en ambos aspectos. Dar la mano, muchachos, es compartir su tiempo, eso usted está trabajando por el sueño que también es suyo y que está compartido con su hermano, y es trabajar en que eso siempre tenga ese respeto y ese valor de la lealtad, que es tan escaso hoy por hoy, papi. Tan escaso. Y es difícil, es difícil, papi, encontrar gente realmente con ese, con esa virtud, es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, pero algo que yo he aprendido en la vida es, pobre, buena, fe, papi, siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre? Sí me entiende que si al final el ejercicio en cualquier proyecto o escenario que uno entre y le están faltando, pues entre cielo y tierra no hay nada oculto y al final el ejercicio si cualquier escenario o proyecto donde cualquiera de ustedes esté metido se termina, usted siempre va a quedar con su conciencia tranquila de que pues marica oro de buena fe. Y que se hizo las cosas bien hechas. Y hizo las cosas bien y por ende y por sinergia de la vida, papi, le va a seguir fluyendo. Así es. Algo que yo sí tengo súper claro es que nadie es de malas en la vida, papi. Nadie es de malas. Cada quien le pasa lo que merece, papi. Lo que le tiene que pasar. O sea, si yo he sido en mi pasado un hijo de puta, huevón, pues sí que voy a pretender que me pasen buenas cosas en mi vida. Pero yo sí he sido un man bacán, huevón, que he venido remando a pulmón sin pasar por encima de nadie. Y si, marica, sin hacer pues cosas exorbitantes, faltándole a mucha gente y faltándole pues pasando por encima de todo y de todos, tarde o temprano pues tendrá que pagar, huevón. Es de ley, huevón. Y nada, marica, yo pienso que otra de las cosas más importantes como ser humano y como sus ideas es el crédito personal que yo llamo. El crédito personal nunca se debe dejar afectar. ¿Qué quiero decir con esto? Que papi, así es más, no sé si sea prudente decir, Santi, yo, usted y yo papi no tenemos una servilleta firmada y tenemos muchísimos recursos en el aire que podría usted mañana decir, me abro o yo. Y pues pienso papi que lo más valioso que nos puede llegar a pasar como seres humanos es mantener lo que nos prometimos y lo que trabajamos y lo que hicimos, pero es porque ya te conocemos, pero ojo, si usted va a construir una sociedad, si es muy importante que haya una formalidad. Que se linde, que haya una formalidad, ¿cierto? O sea, pero mira lo que ha pasado en este cortico tiempo. O sea, papi, si usted era un manabriento o yo, con los recursos que hemos venido construyendo, pues sencillamente, Sebas nos vemos, o Santi nos vemos. Llevamos seis, siete meses en este proyecto y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y eso no es de gratis, papi. La gente cree que eso es de gratis, que eso le pasa a Santi y a Sebas, que maricas tienen suerte. Y no es así, weón. Y no es así, es empezar a ahorrar ese concepto que una de las adversidades que muchas, que muchas, que una persona puntual nos hizo pasar con ese tema que nos salió hace poco, nos afectó comercialmente muy fuerte. Y aquí voy con eso, papi, que pues, lo generan, lo hacen y lo generan es de envidia, weón. O sea, no sé qué tiene una persona en la cabeza para afectar el proceso y el proyecto de otros. Es algo, papá, niveles de conciencia. Es algo inhumano, weón. Niveles de conciencia, papá, no es de juzgar. No, 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 no. Lo que hay que buscar siempre es que las personas, perro, te lo juro, eleven su nivel de conciencia. Y nos pasó, es que... Y nos va a seguir pasando. Sí, sí, sí. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar, es lo que siempre se va a tener que enfrentar. Pero voy a dejar las cositas bien estipuladas y las cosas claras y las cuentas claras, chocolate espeso. Sí, sí, sí. Punto final, en eso sí es muy importante hacer énfasis. Otro de los valores que se tiene que tener muy importante en las sociedades y es la transparencia. Ante todo, papá, usted me ve y yo soy un espejo. Yo soy un espejo, papá. Transparencia pura y absoluta. Usted tiene que ver a través de mí, yo tengo que ver a través de usted. Punto. Así es, papá. Y eso siempre es algo que, pues que primero que nosotros lo compartimos y que yo lo recomiendo que, primero que usted lo haga porque, pues obviamente, al haber sociedad tiene que dar confianza, al haber confianza usted ya tiene que ser muy transparente como en sus cosas. ¿Qué opina usted, papi, dentro de las sociedades cuando la persona tiene una idea magnífica pero necesita recurso? La desesperación por recurso económico. Yo, en mi opinión, pienso lo siguiente. No se desespere, weón. No se desespere por el recurso porque lo más probable que le va a pasar consiguiendo un recurso económico de un tercero que no le va a funcionar, está destinado a fracasar. Porque esa persona, lamentablemente, muchas veces, en muchos casos pasa, es que solo tienen el dinero, pero no tienen la visión que tiene el que le está proponiendo el negocio, no tiene, primero la visión, segundo proyección, tercero no es doliente. Pues, en plata, pues, marico, no va y viene. Pero cuando uno tiene, pues porque ya pienso que cada uno de nosotros le hemos vivido las ideas y muchas veces nos falta el recurso económico, ya dependiendo de la idea, no le está aportando valor a lo que está haciendo. Entonces, eso es un punto muy importante, papi, que no meta a una sociedad a alguien por dinero. No, o sea, eso es, está destinado a morir, está destinado a morir. Si esa persona no le aporta más que dinero, está destinado a morir a su sociedad. Y no funciona. Y no funciona. Eso es muy importante, Seos. No funciona, papi. Eso es muy importante. Entonces, se recomienda hacer sociedades desde que se cumpla con todos estos requisitos, con todas estas condiciones, para que puedan salir los proyectos exitosos. En nuestro caso, Blix, Buster, papá. Excelente, mi viejo. Salud. Salud, papá. No es un condón. Oiga, qué coja tan hipoputa se va. La gente, un condón. Ya traemos, ya traemos condoncitos. Ya viene en el formato. Pero no es un condón. Nosotros somos un afrodisíaco 100% natural a base de Chontagromaca. No, mejor dicho, puras cosas exóticas del Amazonas, naturales, buenas, para que su potencia, su amor, su placer, su deseo, en lo más íntimo y en lo más importante, que es donde uno no puede quedar mal. Pues somos su aliado para que ese objetivo se logre dar, no de una manera buena, sino de una manera fascinante, excelente, sobresaliente e inolvidable. Para hombres y para mujeres, hemos logrado ya unas cosas muy importantes, estamos en Amazon, Amazon, estamos en Rapi Turbo, que por el momento estamos en Colombia, allí en Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, aproximadamente de Santa Marta. Sí, pero en esas ciudades principales. En 10 minutos. En menos de 10 minutos. Y a nivel nacional. A nivel nacional en la cobertura de Rapi. Estamos en 30, 35 minutos. 30 municipios de Colombia, aproximadamente, pongámosle la horita, pues que más o menos, que le tarde, pues allá, muy demorado el Rapi, pues le puede llegar a demorar con los 45 minuticos, pero, o sea, eso es cobertura digital, evolución digital. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando y demostrando y siendo pioneros. Y siendo pioneros. Es que ser el primero en las cosas no es fácil. No es fácil y vamos a cometer muchos errores, de hecho hemos cometido demasiados errores, pero afortunadamente hemos podido salir de ellos y con la ilusión de seguir creciendo, vuelvo y repito, no solo económicamente, porque yo soy de la filosofía, papi, si yo hago las cosas bien, por ende todo tiene que salir bien y por ende, pues me va a contribuir también económicamente. Es que no es un objetivo, el dinero no puede ser el objetivo. No es el vehículo, o sea. No puede ser el objetivo, tiene que ser una consecuencia de que usted esté haciendo algo bien. Ya está, ahí está. Ya me quitó las palabras. Y eso es Blix, de verdad, estamos muy felices para todos los sexos, farmacias Pasteur, droguerías más cercanas, barberías. Estamos haciendo una cobertura importante que nos ha costado trabajo, que nos ha costado pues... Que ahí vamos en el proceso, papá. Es el proceso. Viviéndonos el proceso, sin saltarnos los pasos. A pasos agigantados, pero sin saltarnos los pasos. A pasos agigantados, ya también pues digitalmente tenemos comercialización en lo que es Ecuador, Estados Unidos, México, República Dominicana. Se me escapa uno. Perú ya no lo pidieron pronto. Pero está en apertura, está en apertura, está en apertura. Pero digitalmente ya estamos, Brasil está acogiendo. Pero, y nada, atacando los mismos formatos en estos países que acabamos de mencionar y trabajando, trabajando fuertemente y probando de que pues nada es imposible. Al final del ejercicio, yo siempre se lo he dicho a usted, Santi, yo quiero proyectar la marca bajo estos estándares y allá la voy a llevar. Sí, o la vamos a llevar, papá. Sí, pues también peliculo y me voy a toda velocidad. Decía un amigo, no me alcanzan ni en moto. Entonces, papi, nada, y resaltando y que vea, por ejemplo, ya en los temas de sociedades, usted es excelentemente bueno, o sea, exageradamente bueno son las palabras. En cierta, en ciertos módulos del negocio que a mí me falta feo, que no soy pues en ceros, pero yo decía, este es monstruo. Y allá para acá, yo tengo mis habilidades, papi, que de una u otra manera se las he compartido transparentemente, Santi, esto es así. Y se las ha absorbido y las ha absorbido de una manera. Y eso se trata, papi. De seguir construyendo. De potencializar nuestra infraestructura de sociedad para verdaderamente pues romper todos los esquemas, papi. Qué chimba mi doctor y qué chimba podcast, papá. Espero que le haya servido mucho este espacio, el mensaje, que Dios lo bendiga. Ya sabe que le puede dar ahí al botoncito de suscribirse, si le gustaron los mensajes que se comparten. Y que si sabe de un amigo, de su primo, de su hermana, de su abuela, de su tía, cualquier persona a la que le pueda servir, pues lo comparte. Esto es para que a todos nos sirva, entonces está bueno. Chica podcast, ¿sí o qué? Ay.